Buenas a todos exiliados y bienvenidos a este nuevo vídeo que es la continuación de subir de bronce a oro En el que esta vez vamos a tratar como subir de oro a platino Tenemos que saber que en oro está aproximadamente el 25% de la población Obviamente esto depende del servidor Además esto quiere decir que ya estamos por encima de la media de los jugadores de League of Legends Ya que solo hay un 75% de jugadores que está por debajo de nosotros Así que bueno, ahora ya podríamos empezar a decir que entendemos como funciona el juego Y que como ya he dicho somos mejores que la mayoría Aunque realmente tampoco hay que venirse arriba, ¿vale? Que nos queda mucho elo que subir Si os gustan este tipo de vídeos dejad vuestro like y un comentario para que siga subiéndolos Y así os pueda intentar por lo menos ayudar a jugar mejor y a subir de elo Vamos a empezar hablando un poquito de como es la gente en este elo Y de que cosas tenemos que empezar a entender, utilizar y mejorar para ser un buen jugador de oro Y así con constancia y entrenamiento conseguir subir hasta platino o incluso más alto La gente en este elo ya empieza a comprender que es un poco mejor al juego Esto quiere decir que os encontraréis jugadores extremadamente agresivos y también muy greedy Que intentan hacer uno para dos, matarte varias veces y volver a base Siempre haciendo mucho overextend Y muchísimos más errores de los cuales son los que vosotros tenéis que empezar a sacar partido Estos errores antes probablemente no los vierais tan acentuados Y no supierais sacarles partido Pero ahora tenéis que intentar siempre saber que podéis sacar De la cantidad de errores que van a cometer vuestros enemigos También tenéis que tener en cuenta que la gente es mejor mecánicamente Y que van a farmear mejor Así que vosotros tendréis que dejar de pensar que los enemigos son, entre comillas, platillas, ¿vale? Y empezar a pensar que ya entienden un poquito más del juego Que van a jugar mejor, que os van a meter las habilidades bien Que las fieras os van a meter las W un poco mejor Un poco de todo esto O sea, aquí el nivel ya ha subido un poquito más, ¿vale? No es la misma O sea, probablemente la diferencia entre bronce y plata No se acerque al nivel que hay de plata oro, ¿vale? O sea, el salto de calidad de plata oro es bastante bestia Ahora vamos a mirar que tenemos que mejorar nosotros como jugadores Tenemos que tener en cuenta que ahora ya tenemos que empezar a tener un plan Desde la selección de campeón Con esto me refiero a tener varias páginas de runas para los campeones De si tienen más AP o si tienen más AD El enemigo y así no desperdiciar estadísticas Por ejemplo, si tienen un equipo que son un full AD muy bestia Pues no tengáis unas runas que os den armado una resistencia mágica, ¿vale? Porque la resistencia mágica la estaréis desperdiciando Y quizá podréis meteros un poco de reducción de enfriamiento O otras cosas en las runas Y así no desperdiciar esos stats Y esto lo tendréis que decidir y entender vosotros Dependiendo de la cada partida También tendremos que empezar a pensar desde el principio Cómo vamos a jugar la línea Por ejemplo, si el enemigo tiene inite y es un trinda Cuidado con los all in a nivel 2, ¿vale? Que nos hagan lo típico de pokeas un poco Flash, crítico y inite Y os vais al pozo, os vais a base Y también tenéis que ver dónde empieza el jungla Y pensar dónde va a ser el primer gankeo, ¿vale? Como ya he dicho en otros vídeos Si un jungla empieza en bold lane Probablemente sobre el 250 estará en la top lane Así que, bueno, así como pequeño resumen Tenemos que haber mejorado obviamente todo nuestro parmeo Mecánica Entender el campeón O sea, ya los campeones los tenemos que tener Entre comillas dominados, ¿vale? Tenemos que entender cómo jugar las líneas Tenemos que entender el early de las partidas Y como he dicho, tenemos que tener un plan de partida, ¿vale? Lo que no podemos es llegar a línea Contra un trinda con ignite Sin habernos dado cuenta de que lleva ignite Y comernos lo que os he dicho El all in a nivel 2 O contra un darius con ghost Que también lo puede hacer Un jack Estoy hablando de la top lane Porque es más o menos lo que más controlo, ¿vale? Pero cuidado con estas cosas En medio podría ser un talón, ¿vale? Cuidado en las bold lanes perdedoras Si os quedáis por detrás de nivel Y ellos suben antes a nivel 2 Y tienen una bold lane agresiva Como podría ser un brand Como podría ser una zira O una karma, ¿vale? O sea, ya tenéis que entrar en la partida Pensando todas estas cosas De las que os estoy hablando Tenéis que pensar Cómo os vais a buildear Tenéis que pensar Quién es su jungla Si podéis ganar el 1 para 2 Cosa que normalmente no se puede Si ganáis la línea Si perdéis la línea Tenéis que hacerle el primer tradeo Al enemigo Y ver si os lo está jugando bien Os lo está jugando mal O sea, ya tenéis que tener en cuenta Muchísimas más cosas de la partida Que probablemente Que en bronce Y o plata No tienes que tener en cuenta Pero una vez subes a oro Y si de verdad quieres subir a platino Tienes que empezar ya A ver, ¿vale? Tienes que empezar a entender Como ya he dicho Tenemos que empezar a traer bien en línea Con esos campeones Que hemos elegido De las que hablamos en el anterior vídeo Por línea, ¿vale? Esa pequeña champion pool Que tenemos Entender cómo funcionan Espero que hayáis visto streams Que hayáis visto vídeos Que hayáis practicado los combos Si no, no vais a aprender A jugar los campeones Y no vais a poder subir Luego habernos informado Como ya os he dicho Y sobre todo saber Que buildearnos en cada momento Dependiendo de la partida Del matchup O sea, como ya os he dicho En este elo Ya tenemos que saber A qué están jugando Ya tenemos que saber Cómo funcionan los campeones Nuestros, los enemigos Además, en este elo Ya tenemos que empezar A tener mucho cuidado Con los throws en late game ¿Por qué? Porque morir en este elo En minuto 30 o 35 Por mucho que estemos Carreando la partida Nosotros solos ahí 25-1 Reventando la partida Si nos pillan en el minuto 30 o 35 Habremos perdido la partida Nosotros solos O sea, en este elo Morir en ese minuto Que te pillen haciendo split Que te pillen en la jungla Que te pillen facechequeando Un arbusto Es perder la partida tú solo Así que mucho cuidado Con morir en late game En este elo Porque el equipo enemigo Ya va a empezar a aprovechar Para tirarte 5 torres Para hacerse un baron Para hacerse un drake O para acabar la partida Directamente Así que mucho cuidado Con estas cosas Ya tenéis que estar Un poquito más atentos A estas cosas También tenéis que entender Y ya tenéis que haber aprendido Que rendirse No es una opción A menos que vayamos 40-0 Lógicamente Bueno, perdiendo de 40 kills O algo así, ¿vale? En ese momento pues Nos rendimos ¿Vale? Pero no rindáis Por ir perdiendo por una kill Por 5 kills Incluso por 10 kills O por haber perdido línea O por tener a alguien Que esté trolleando un poquito Tenéis que entender Que en este elo Los equipos throwean Y throwean mucho O sea Pueden ir sacándote 5 kills El equipo enemigo Que de repente Vas a pillar a uno Y en ese momento Que pilles a uno Puedes volver a sacar ventaja ¿Vale? O sea, en este elo Las partidas son muy locas Y... No tan locas Como en bronce o plata Pero a partir del minuto 30 Prácticamente cualquiera De los dos equipos Puede ganar Aunque vayas por detrás ¿Vale? Así que cuidado Con el tema de rendirse Si veis que podéis Alargar la partida Hasta el minuto 25 30, 35 A partir de ese minuto Tenéis que pensar Que ya cualquier equipo Puede ganar Prácticamente El que mejor juegue El equipo que no pillen Va a ganar Como ya expliqué En el vídeo anterior También seguir intentando Siempre timear los flashes En el chat Y además Usar los pings ¿Vale? Usar los pings De alguien está aquí O voy a hacer engage Me voy a tirar TP aquí Cuidado aquí Que pueda haber un ward Cuidado aquí Que pueda haber alguien En este elo La gente ya empieza A hacer más caso Al tema de los pings Así que utilizarlos No los spameis En plan tóxico ¿Vale? Pero utilizarlos Utilizarlos cuando Alguien se vaya de línea Utilizarlos cuando Penséis Que probablemente El jungla esté En un punto del mapa Aunque no haya visión Si vosotros penséis Que el jungla está ahí Porque lo habéis visto entrar Porque sabéis Que en ese minuto Se va a estar haciendo El red O se va a estar haciendo El blue Pinguearlo Porque no es 100% seguro que esté Pero por lo menos Una pequeña idea Le puedes dar a tu equipo De donde está el jungla Por ejemplo Pinguear cuando pongan wards Pinguear los summoners El TP El exhaust Como siempre También es muy importante Que intentéis buscar Todos los objetivos Que podáis Siempre que haya una kill En el equipo enemigo Por ejemplo Si el jungla enemigo Se muere en la boldlane O está gankeando boldlane Y sabéis que el buffo De la parte de vuestro lado Del mapa Está up O sea No lo ha Bueno está ahí Lo puedes ir a robar Pues ve y róbalo Ten cuidado obviamente Con que tu enemigo de línea Te siga No vaya a ser que te encierren Entre el midlaner Y el top O algo así Pero si no Ve y róbalo Porque le vas a denegar Muchísima experiencia al jungla Y además un buffo Que es muy importante Siempre tenéis que intentar Denegar a los junglas enemigos Todo lo que podáis No sirve de nada Salir 10-0 de línea Si no habéis denegado Absolutamente nada Al jungla enemigo Esto es aplicable A absolutamente Todos los roles Por ejemplo Si estáis en boldlane El jungla está en toplane Y matáis a la boldlane enemiga Ir al drake Robarles el blue O sea que esto es Absolutamente aplicable A todas las líneas ¿Vale? No es solo a la toplane Pongo el ejemplo de la toplane Porque es el que más conozco Lógicamente Pero quiero que tengáis en cuenta Que esto es aplicable A todo Otro momento importante Es cuando estás tirando A las torres Y haces un ace En ese momento Es cuando Tienes que empezar A espabilar ya ¿Vale? Esto ya es un elo Más o menos alto Y tienes que empezar a espabilar Vamos a poner un ejemplo Les haces un ace Le tiras una torre Y empiezan a revivir O les faltan Cuatro o cinco segundos Para revivir En vez de seguir tirando torres Cosa que no vas a poder En ese momento Lo que tienes que hacer Es meterte en su jungla Y robarles un par de campamentos Yo que sé Les tiras la torre La segunda torre de medio Pues mira Les roban los picuchillos ¿Vale? Y así pues mira Le estás denegando todavía Más experiencia Especialmente al jungla O a cualquiera Que fuera a farmearse Ese campamento Muchas veces A ver Lo mejor sería dejarles Todo el lado de su jungla Totalmente limpio ¿Vale? Sin buffos Ni ningún campamento Pero no siempre podemos hacer eso Tenemos que tener Mucho cuidado Con tampoco Por matar unos picuchillos Que nos vengan y nos maten O sea que nos llegue Yo que sé Una Aurelion ahí volando O una ulti de Twisted Fate O un TP O algo así ¿Vale? Tener mucho cuidado Tenéis que intentar O sea tenéis que hacerlo Pensando que os va a dar tiempo A hacerlo ¿Vale? Además en este elo Ya tenéis que empezar A hacer los calls Bien hechos en el equipo Esto puede ser un error O ser el acierto de la partida Con lo cual Tener siempre en cuenta Que Hacer un varón A minuto 20 Estando solo el support Muerto del enemigo Quizás no sea la mejor idea A ver si están los 5 muertos Si tenéis 20 segundos O 25 Si que os da tiempo Pero si es minuto 20 Y tenéis un Jhin Que no hace mucho daño Mucho DPS Al varón Y tal Pues hombre No digáis de hacer un varón ¿Vale? Tenéis que saber ya Que calls hacer Elegir los momentos Saber a que torre ir ¿Vale? Por ejemplo ¿Se mata al jungla en la boldlane Y podéis ir al varón? Pues si Si matáis al jungla Pues bueno La posibilidad de quedaros varón Es bastante más alta ¿Vale? ¿Matáis al support 10 minuto 20? No No vais varón ¿Matáis a 4? Bueno Pues cuidado con el que queda Porque si es una Riven Y estáis bajos de vida O es una Hila Ovi O es algo así Que puede hacer realmente Mucho daño en área Pues obviamente Quizás no sea la mejor idea ¿Vale? Así que Es muy importante Que ya empecéis Como a analizar Las fases de la partida Los momentos Que podéis hacer en cada momento Sobre todo A la hora de hacer los objetivos Como ya he dicho Por ejemplo Hay 4 tíos en boldlane Y tú estás Yo que sé En su jungla del top Pues mira Vas y le tiras la torre O hay 3 tíos en boldlane Y yo que sé Y podéis robarles Un campamento O te están persiguiendo 4 a ti Y ves que tu equipo No hace nada Pues pinguearles Que empiecen a ir a por torres Y que empiecen a hacer cosas Porque te están persiguiendo ¿Vale? En este momento De elo ya Especialmente En platino Es cuando ya tenéis que Empezar a saber Que hacer durante la partida ¿Vale? Que hacer Y como sacar La ventaja poco a poco Como ir exprimiéndoles ¿Sabéis? Como ya os he dicho antes Por ejemplo Imaginar que estáis en top lane ¡Pum! Un Riven Darius Matáis al Darius Pusís la línea El Darius no tiene TP El jungla enemigo está en boldlane Pues vas y le robas el rojo Vas y le roban los picuchillos Vas y haces una pequeña roba Mío a medio Le pones un guard en el río A tu midlaner Sacas un flash en medio Aunque sea Apareces por ahí Le pegas un susto ¿Sabéis? Que sepan que estás ganando Que sepan que estás metiendo presión Como habéis podido comprobar Ahora ya No se basa todo en Jugar un campeón O tener una pequeña Champion pool Comprender vuestros campeones A partir de este Lo ya tenéis que empezar A pensar en las partidas Como ya he dicho A tener un plan A saber qué hacer En cada momento de la partida A saber A saber cuándo ir a un objetivo Cuándo robar un campamento Cuándo ir a medio Cuándo romear O sea Una vez que subís a oro Especialmente a platino Ya tenéis que empezar a entender Los movimientos en el juego Tener prioridades ¿Vale? Y no solo ya vuestro campeón Sino empezar a conocer el juego A saber que si el top laner Llega un poco más tarde a línea Es que probablemente El jugo la haya empezado En top lane O sea Si la bolding llega más tarde Es que ha empezado en bold lane Si el mid laner Aparece un poco más tarde Es que le ha dado pull En los picuchillos Ya tenéis que tener O sea El mapa Es lo más importante Que hay en el juego A partir de ahora Bueno ya lo era antes Pero a partir de ahora Ya lo tenéis que tener en cuenta Además de que bueno Como ya he dicho Tenéis que seguir evolucionando Todas vuestras skills Con los campeones Seguir mejorando Seguir mejorando Esas builds Estar atentos a cada parche Si hay cambios No sé en otros campeones Pero en Riven Por ejemplo Cada parche prácticamente Hay que darle un vistazo A las builds Y tal Porque siempre cambian cosas Con lo cual Si de verdad queréis subir elo Como ya he dicho muchas veces Hay que estudiar el juego ¿Vale? Hay que estudiarlo Y si queréis ser buenos Hay que estudiarlo O sea No vas a ser bueno Jugando 5000 partidas Sin pensar en el juego Porque vas a estar en plata O en bronce Y así no funciona Tenéis que aprender A entender el juego Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Espero que os sea útil Espero que os ayude un poquito A ganar unas divisiones A ganar unos pocos DLPs Y así podéis seguir mejorando Como jugadores Seguiré subiendo vídeos Dando consejos Para diferentes roles Que me vaya informando Para la top lane Momentos de guardeo Y diferentes pequeños tips Que vaya encontrando Que os puedan ayudar A ayudar un poquito A seguir ganando Esas divisiones tan deseadas Y poder subir a diamante Muchísimas gracias a todos Acordaos de darle like Suscribiros al canal Dejar un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo